Aquí podemos ver el nuevo karateka Nuevo karate es transmitido a Estados Unidos Viana ahora va a luchar con dos hombres grandes Para empezar esta batalla Hay dos hombres grandes Lo está a punto de vergar a toda la gente Oh sabe mucho karate el hombre Ha echado unas bombas Oh wow Ahora que sigue ¿Qué es la fiera? Este hombre ser Este hombre ser muy fuerte porque Es ser próximo al luchador del triple WHA No es ser comercial en grabación de videos de los simuladores